No, no, y no tengo miedo de decir como lo que siento así Te vas, no regreses nunca, nunca, nunca más Ven y ganas no te faltan de encontrar una mañana Algo parecido a mí Una calla, una mirada, un suspiro, una llamada Ansiedad que te recuerde a mí Cuando te despiertes no podrás asimilar Y en tus sueños te voy a esperar Oh, sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te siento, no te pido comprensión Y si piensas que yo invento que mis versos son un cuento Esta es mi última canción Cuando te despiertes no podrás atendida Y en tus sueños me vas a esperar Difícilas con más de miedo Y si recuperan el tiempo Difícilas con más de miedo Y si recuperan el tiempo Que una vez te vi así ¡Oh no! Difícilas con más de miedo Y si recuperan el tiempo Difícilas con más de miedo Difícilas con más de miedo Y si recuperan el tiempo Y si recuperan el tiempo Su primer llanto Que una vez te vi Decir adiós Eso fue lo que conquistó mi corazón Sentir dolor Eso fue lo que me gustó Entre tú y yo Y hoy no encuentro solución Si algún día descubres Lo que dice mi voz ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Si algún día descubres Lo que dice mi voz ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Pensar que fue una posible solución El pedir perdón Y sentir temor De una posible confusión En mi corazón Lo más entendí, sé Si algún día descubres Lo que dice mi voz Si algún día descubres Lo que dice mi voz Si algún día descubres Lo que dice mi voz Para recordar, sin simular Con un sol ya no veo más Para recordar, sin simular Todo lo que soy Ya no veo más Ya no veo más Quiero respirar Quiero recordar todo lo que soy Para recordar, sin simular Todo lo que soy Si algún día descubres Lo que dice mi voz Lo que sé si algún día descubres Lo que dice mi voz Quiero recordar, sin simular No sé si algún día descubres Lo que dice mi voz Lo que dice mi voz Lo que sé mi voz Lo que sé si algún día descubres Lo que dice mi voz Padre carne